Sin embargo, el INDE continúa firme en su decisión y anuncia que hasta el 7 de septiembre tiene el alcalde para pagar lo que debe. En ningún momento el INDE está con la intención de afectar a la población. Estamos muy claros y sabemos que han sido responsables los usuarios de la empresa eléctrica municipal de Saltenango en cancelar su factura hacia la empresa eléctrica municipal. Lo que ha sucedido es que la empresa eléctrica municipal no le ha cancelado al INDE lo que le corresponde en su factura. El 7 de septiembre es una fecha que nosotros pusimos para poder concluir esto, considerando que tanto el alcalde como su consejo municipal comprendieran y consideraran que tienen una responsabilidad de cancelar esa factura hacia el INDE. De no hacerse, pues definitivamente se iniciará con los procesos administrativos y legales para su eventual desconexión y que le quiten la licencia de distribución a la empresa eléctrica municipal. Gracias. 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 Gracias.